Hola, mi nombre es Gerardo y soy el autor del ebook 15 habilidades y herramientas web para ser un docente innovador. Hoy quiero mostrarte brevemente lo que vas a obtener en el momento que adquieras este libro digital. Pues cuando ingreses vas a poder observar que el libro está organizado en 5 capítulos. Cada uno de los capítulos comprende una serie de habilidades y en cada habilidad hay información organizada en el contexto o la problemática que te conlleva a desarrollar esta habilidad, la solución o algunos conceptos o estrategias relacionadas con esa habilidad y finalmente la recomendación de qué herramienta podrías utilizar. Por ejemplo, si yo quisiera desarrollar la habilidad de potenciar el networking en redes sociales. Cuando yo ingrese voy a encontrar pues el contexto actual que me da a la reflexión en conocer por qué es que yo necesito hacer networking a través de redes sociales. Luego pues viene ya el concepto, las definiciones, el fundamento teórico que requiero conocer para tener en cuenta esta habilidad. Y luego vienen ya las soluciones con herramientas que podrías utilizar para desarrollar esa habilidad. Y finalmente la tercera parte pues te voy a recomendar qué herramienta digital tú podrías utilizar. Una vez que tú adquieres el libro pues te vamos a estar enviando cada cierto tiempo correos electrónicos con algunos tutoriales para que pongas en práctica estas herramientas que te sugerimos. Y finalmente te invitamos a que puedas adquirir nuestro libro digital. Realmente el precio de adquisición es simbólico porque quiero que la mayor cantidad de docentes realmente se inicien como docentes innovadores utilizando las herramientas digitales. Y para eso pues es importante que tengas en cuenta estas recomendaciones y que te des cuenta que este libro realmente es de mucho valor. Es años de experiencia que he tratado de consolidar en más de 130 páginas. Realmente es un libro que me ha ayudado muchísimo durante todas las capacitaciones y que ahora lo pongo a disposición a través de esta experiencia. Así que sin más te invito a que puedas adquirir debajo de este video. Vas a encontrar el enlace para que puedas ingresar en estos momentos y puedas comprarlo. Nos vemos una vez más. Mi nombre es Gerardo. Soy docente y emprendedor educativo digital.